Esta imagen es la imagen de la Purísima Concesión que presidía la Iglesia Conventual de los Padres Carmelitas. No en vano, la Iglesia del Convento del Carmen de San Juan estaba dedicada a la Purísima Concesión de María. De hecho, los carmelitas sanjuaneros, además de hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacían también el voto de defender la pureza sin mancha de María. Todavía no era dogma. Y ese era el cuarto voto que realizaban. Esto en el archivo provincial de la Bética se recogen las cartas de profesión que aparece ese cuarto voto también. Y esta imagen pasó una vez que la Iglesia cayó en ruina, vino a la parroquia y con el tiempo la terminaron poniendo aquí, en este lugar tan principal. La imagen que es de Felipe Martínez, de 1780 y algo, se dice también, en algún sitio se ha dicho, que fue regalo al convento sanjuanero de un rey de España. Como quiera que esta imagen estaba aquí, cuando la guerra civil, en que destrozaron los retablos, y al pesar tanto la imagen, pues no se la pudieron llevar, como dejaron que se llevaran otras, la de la Virgen del Carmen, por ejemplo, y esta imagen sí la destrozaron, pero volvieron a restaurarla y a ponerla al culto.